hola chicos bienvenidos a mi canal estamos en un vídeo más pues un día para morir estoy con nuestro compañero beck y qué pasa hoy sí ya ya ruiste wey ya ya te tocó el 8 wey estamos en runners versus snipers vamos a intentar matar a nuestro compañero de que se va a morir sin duda alguna y si es que se salva pues ya la hizo wey wey pero por dónde va wey a muérete muere muere cómo no te vas a morir ahora chicos ganamos la primera ronda faltan otras tres y se va a desquitar wey a chale sino uno mira sí ay ojalá vaya ojalá vaya de tu equipo ya no te vuelva a hablar en la vida wey todo eso es demasiado bueno que se venga conmigo no wey no vas a nivel 200 pues wey lleva yo de ventaja a ver igual a no va conmigo wey vas a disfrutar a la bestia vamos pues vamos ahora sí no aguanta es que se está esperando hombre ay wey tengo miedo a ver sube wey no sube wey ¡Ay! Sube, wey Sube, wey ¡No! ¡Ay, wey! ¡Salta, wey! ¡Ay! ¡No, wey! ¡Qué pedo! ¡No! ¡Ey! ¡Qué pedo, wey! Wey, mira este loco ¡Quítate de ahí, wey! ¡No, wey! Ya casi se cae ¡Gracias! Wey, dispararle a esas cosas de arriba A ver si se caen No hay nada No me sale nada arriba ¡Chale, wey! No, se supone que tiene que salir un camión ¡Ey! ¡Sigue viendo el camión, wey! ¡Corre! ¡Ay! ¡No agarre vidas! ¡Se me olvidó! ¡Ay! ¡Jole! ¡No, mames! ¡Wey! ¡Lanzaste dos balas! ¡No, mames! ¡Eso es imposible! Está en manos de mi compañero ¡Vamos, compañero! Bueno, es nivel 70, wey ¡Ey! ¡Qué mala onda! ¡Corre, wey! ¡No le hagas caso! ¡Ese es feo! ¿Dónde está ese cañón, wey? ¡Se murió! ¡Qué trampa! ¡Esa es trampa, wey! ¡No, mames! ¡Ni sabía que estaba ahí! ¡Ni yo sabía! Voy a coger el tanque ¡Ja, ja, ja! ¡Sí! ¡Como si estas cosas pasaran! ¡Jamás! ¡Sobre mi cadáver! ¡A menos que me muera! Pero, pero no ¡Ok, chicos! ¡Vamos en la tercera ronda! ¡Vamos a matar al señorito aquí! ¿Dónde está, niño? ¡Ay, ya te vi! ¡Ay, chica! ¡Ay, guapo, chica! ¡No, no! ¡No! ¡Ey, wey! ¡No! ¡Ah! 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 ¡No! ¡No! ¡Ah! ¡Ah, la bestia! ¡No dame, wey! ¡Le dio miedo! ¡Jeje! ¡Me dio a matar! ¡Ok, chicos! ¡Ultima ronda! La gana o la pierde. A ver... ¡Va a echar a morir! ¡No! ¡Yo no soy usted! ¡Corre! ¡No, wey! ¡Ya se va a caer mi compañero! ¡Ya casi lo empujo! ¡No, quítate! ¡Pasmado, quítate! ¡No, guayas, wey! ¡Hoy sí me voy a dejar, wey! ¡Hoy sí me voy a dejar! ¡No vaya a ser que me vaya a explotar esa porquería! ¡Hoy sí me voy a matar! ¡Ahí está! ¡Ahí murió, mira! ¡Uuuuuh! ¡Uuuuuh! ¡No, wey! ¡No, wey! ¡Qué maldito! ¡Cómo loco! ¡Cómo vas a aventar dos tiras de una vez, wey! ¡Ey, Beck! ¡Dale, dale! ¡Beck! ¡Qué! ¡Te quiero mucho! ¡Jeje! ¡Algo anda mal! ¡Yo no! ¡Maldito! ¡Maldito! ¡Ah! ¡No, wey! ¡No, wey! ¡No, wey! ¡No, wey! ¡Wey! ¡Tenía la vida enfrente! ¡Loco! ¡Tenía la vida enfrente! ¡Así! ¡Alguien tenía que poner a ese idiota en su lugar! Yo creo que va a haber la quinta ronda wey Yo creo que si Empate A la quinta Te voy wey Voy a estirar Estirar las piernas para calentar Y la culpa no era mía Ni donde estaba Que guapo chica No va a pasar hijo Hijo de tu mamá Wey No hay más armas aquí A ver Ahora si que caen Era cierto si caen Hoy si vas a muer wey Hay Hijo de puya A ver Ahí está No A ver A ver Asómate Hijo de puya Hijo de puya Hijo de puya Hijo de puya Vale chicos Partida he ganado Siento la furia del compañero A ver vamos a ver si Estoy en modo diablo Claro que no La hostia Que rico huele Huele a loción wey en serio Huele a loción Ven que va chaval pelotudo Se cayó tu compañero Se cayó No Son mamadas Huey yo pensé que seguía recta esa cosa Que trampa wey Eso es trampa la bestia No eso es trampa Ronda perdedor No wey Eso es trampa Eso es trampa Eso es trampa Otra 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 Eso es trampa Me quedé con ganas de matarte No le di el gusto Ahora si que voy a coger el tanque Ahora no Esta es la buena No Ahora si Silencio No Bueno chicos Séptima ronda Es hora de matar peruanos Claro que sí Claro que sí Claro que sí A ver corre La chucha madre A ver A ver Pasa Pasa cobarde Pasa No no Gracias Pero no Mira Hostia No caigo a tiempo Que desgracia A ver Pasa wey Ahí está En su cara Wey No No Te mató en el aire Te maté en el aire Maravillosa jugada No mames Partida Ganamos chicos Que trancaso Bueno chicos Antes de que haya terminado el video de hoy Suscribanse Y denle like A ver el video que está muy bonito Un saludo Y hasta luego subrate No seid Estoy 壮 ¡Gracias!